En el día uno, aparecí como un caimán bebé en un bioma pantano. ¿Dónde están todos? Entonces, un mono gigante apareció y dijo... Soy el Rey Momo. Secuestré a toda tu familia de caimanes. ¡Maldito! Así es. El Zapcraft, Warcraft, Laxcraft, Ratcraft, Minicraft y todos los demás miembros de tu familia. Si no me devuelves mi plátano dorado en 100 días, me desharé de ellos y de todos los caimanes existentes. ¡Pero acabo de aparecer! ¿Cómo voy a encontrar un plátano mágico y salvar a mi familia? En el día dos, me sentí perdido. Tenía que salvar a mi familia. ¿Pero por dónde empezar? Decidí explorar el bioma pantano, en busca de pistas. Al buscar, escuché un misterioso crujido en los árboles. Estaba desesperado, así que llamé a lo que sea que estuviera adentro. Ah, hola. Disculpa. ¿Me ayudas? Entonces, un mono apareció y corrió hacia mí. ¡Oh, oh! El mono saltó y comenzó a atacarme. Me persiguió para golpearme como loco. Era pequeño, pero muy veloz. No tuve más remedio que atacar para protegerme. Usé mis mandíbulas para dañarlo, pero no fue suficiente. Luego usé mi giro de caimán y comencé a infligirle mucho daño. Pero solo era un bebé. Solo tenía cinco corazones. Me dio problemas. Pero mis afilados dientes eran más fuertes que sus puños. Así que logré vencerlo. Tal vez soy pequeño, pero soy feroz. El mono dejó una carta y un mapa. Abrí la carta y decía... Esta es la ubicación de Subcraft. Protégela a toda costa. ¡Esto me llevará a mi hermano Subcraft! ¡Debo salvarlo! ¡Hola, Maxcrafters! Antes de ir más lejos, tengo que contarte acerca de esta increíble aplicación que estoy utilizando. Se llama Yajaja Studios. Una aplicación gratuita que te permite construir tus propios juegos y mundos virtuales. Puedes jugar con tus amigos en una experiencia multijugadora en línea. La mejor parte es que ni siquiera necesitas experiencia en codificación. Usando los activos de Yajaja, puedes construir mapas increíbles para explorar con tus amigos. Hay como un millón de cosas diferentes para elegir. ¡Es tan fácil! ¡Déjame mostrarte! Puedes cambiar la textura en el suelo haciendo clic aquí y cambiando su apariencia. También puedes ajustarla a tu gusto, cambiando el color o ajuste de la misma. Ajusta el mosaico y obtendrás un paisaje único. Yajaja también comparte videos con creadores en YouTube y Twitch. Esto te da toda la información que puedas necesitar para crear juegos increíbles. Haz clic en el enlace de la descripción para descargar Yajaja gratis. ¡Empieza a construir el juego de tus sueños hoy mismo! ¡Gracias, Yajaja, por patrocinar el video! En el día 3 quería encontrar a mi hermano Zap, pero necesitaba materiales. Comencé golpeando árboles. Usé la madera para hacer un pico. Después, miné piedra e hice más herramientas. Bien, ya me siento un poco mejor. Luego me dio hambre. Vi un grupo de vacas y las maté por su carne. Al terminar, hice un horno y cociné mi comida. ¡Al fin pude comer! ¡Ay, me siento muy lleno! Con eso comencé a seguir el mapa. Tras caminar mucho, cayó una tormenta. Debo estar cerca. Caminé un poco más. Llegué a la prisión de Zap. Era un bioma electrificado. Comencé a explorar. Por lo que parecía, el tema eran los rayos. Al explorar, encontré un cofre. Tenía un libro titulado Rey Momo Número 1. Hmm, me pregunto qué tiene. Zap debe estar cerca. De pronto, fui emboscado por monos relámpago. En los días 4 a 7, estaba rodeado por guardias monos. ¿Pensaste que sería tan fácil, Max? Los poderes de tu hermano ahora son nuestros. No por mucho. Me lancé con todo a pelear contra los guardias monos. Estaban por doquier. Y sus nombres no eran para alardear. No solo eran veloces. Eran electrizantes. Me lanzaron ataques rápidos. Trataron de abrumarme con sus números. Por suerte, mis mandíbulas también eran letales. Usando mis poderes mordaces, derribé a los guardias uno por uno. No eran rivales para mis afilados dientes. Tras una feroz pelea, logré vencer al último de los guardias. Me adentré en la zona para seguir explorando. No pasó mucho hasta que vi una jaula con mi hermano Zap dentro. ¡Oh no! ¡Zap, ya voy! Parecía que usaban la máquina para obtener sus poderes de rayo. Comencé a destruirla. Max, ¿eres tú? Sí, soy yo. No te preocupes por eso. Cuando lo liberé, de pronto me convertí en un caimán adulto. Con una nueva habilidad de rayo. ¡Guau! Cada vez que salve a mi familia, obtendré un nuevo poder. ¡Genial! En los días 8 a 11, encontré un área segura para que Zap descanse. Quédate aquí, Zap. Iré por materiales. Me fui a cortar cientos de árboles cercanos. Necesitaba muchos si quería construir una base. Al terminar, volví con Zap y levanté una estructura simple. No era mucho, pero mi objetivo final era una cabaña de pantano gigante. Es pequeña, pero un día albergará a toda la familia Kraft. Luego fui con mi hermano para saber más de su captura. Dime, Zap, ¿qué pasó? No lo sé. Solo desperté en esa jaula sin mis poderes. ¿Por qué el Rey Momo haría esto? Ni idea, pero sé que lo anota todo. Encuentra los libros y sabrás la verdad. Recordé que había encontrado uno de los libros en la prisión. Averigüemos por qué el Rey Momo nos odia tanto. Hijo, escucha con atención mis palabras. Eres alguien curioso. Sé que no quieres nada más que explorar toda la superficie, pero hay lugares a los que ningún simio debe ir, incluido el abrevadero local. Pero, papá, adoro ese lugar. Hay tantos animales amistosos. Lo sé, hijo, pero también hay caimanes. Son criaturas peligrosas. Han lastimado a muchos monos pequeños como tú. Pero, papá... Sin peros. No te acerques al abrevadero. Fin de la conversación. Está bien. ¡Rayos! ¿Eso es todo? ¡Tengo que saber más! Salva a nuestros hermanos y encontrarás más páginas. Te ayudaría, pero sigo débil. Es verdad. Es lo que haré. En los días 12 a 15, comencé a explorar esperando encontrar pistas sobre mi familia. Tras viajar un tiempo, vi a un pajarito siendo atacado por unos mandriles. ¡Oigan, basta! ¡Métanse con alguien de su tamaño! Me lancé a salvar al pajarito y luchar contra el ejército. Comencé con mi espada para reducirlos. Cuando quedaron pocos, aproveché mi tamaño para aplastarlos. Pero eran demasiados para vencerlos. Cuando no atacaban al pájaro, venían por mí. Pero mi gruesa piel redujo gran parte del daño. Entre mis mandíbulas y mi espada, vencí a varios. Pero todavía quedaban muchos. Entonces, recordé mis poderes de rayo. Desaté mi nueva habilidad, prendiendo fuego a los mandriles y derribando al grupo en masa. ¡Acabé con el último saliendo victorioso! ¿Estás bien? ¡Lo estoy! ¡Gracias a ti! ¡Soy Mako! ¡Es un placer conocerte! Soy Max. No fue nada. Si te interesa, podrías unirte a nosotros. Tratamos de salvar a mi familia del Rey Momo. ¿Rey Momo? ¡He oído de él! Tiene una sede cerca de aquí. Entonces iré ahí. Mako me dio un mapa a la sede del Rey Momo y le di la ubicación de mi base. Nos separamos. Fui en la dirección del mapa. Bien. Estoy más cerca de llegar con otro familiar. En los días 16 a 18, seguí el mapa hasta el escondite del mono. Tras un largo viaje, lo encontré. Era una fortaleza que parecía consumir el bioma. No solo era grande, también estaba lleno de guardias. Bien, Max. ¡Modo furtivo activado! Hice lo posible por escabullirme. Estaba funcionando. Incluso burlé a un par de guardias. Al avanzar, vi un cuarto con dos monos dentro. Oye, ¿ya viste la prisión que construyeron para ese caimán? ¿Hablas de Wackcraft? Sí, es una locura. Wack también es muy loco. ¡Es un demente! Es raro que la hicieron en un bioma sabana. Pero lo que dice el jefe, lo hacemos. Con esa información, decidí salir. Pero fui visto por uno de los dos guardias. ¡Oye tú! ¡Quieto! No podía dejar que alerten a todos. Traté de vencerlos tan silenciosamente como pude. Los rayos eran escandalosos. Así que no podía usarlos. Por suerte, los vencí con mis mandíbulas y rodadas. Aproveché para correr a un lugar seguro. En los días 19 a 22, volví a mi base para recuperar el aliento. Al parecer, la vida no es fácil para un caimán. Como estaba de vuelta, pensé en darle mejoras a la base. Puse una cocina para no preocuparme tanto por la comida. Después, salí a reunir más ovejas, lana y carne. Usé la lana para unas camas y así dormir cómodos. Todo esto valdrá la pena. Y me hará sentir con más energía para mis viajes. Luego, decidí hacer los cuartos para Zap y Mako. Íbamos a estar juntos. Necesitábamos nuestros propios espacios. Gracias, Max. No tolero los espacios pequeños. No fue nada, hermano. Yo te cubro. Estaba contento con la base. Así que volví a salir a buscar pistas sobre mi familia. Hey, Max. Espera. Creo que es importante que sepas más de Wackcraft. Por si lo encuentras pronto. ¿Qué pasa con él? Él es, como decirlo, raro. Ajá. Prepárate para lo que sea. Es genial, pero le gusta mucho bromear. Quizá demasiado. Sí, creo que lo recuerdo. Pero sé que estará bien. Gracias. Con eso salí a buscar a mi familia. Luego de un rato, llegué a un bioma sabana. Vamos, ¿dónde está? Busqué por todo el bioma. Hasta que vi el carnaval más grande que había visto. ¿Qué diablos? ¿Es aquí donde tienen a Wack? En los días 23 a 25, entré al carnaval con muchas preguntas. Había todo tipo de juegos, atracciones y toneladas de dinamita. Esto no es lo que esperaba. Al investigar el área, me topé un cofre. Dentro había otro diario del Rey Momo. ¿Otra parte del diario? Sí, ya quiero ver lo que dice. De pronto, la voz de Wack salió por la bocina. Parece que tenemos un nuevo visitante. Bienvenido al mundo, Wacky. Soy tu anfitrión, Wackcraft. Wack, soy yo, Max. Esto no es un carnaval. Es una prisión del Rey Momo. Claro, Max. ¿Dónde estás? Te llevaré a mi base. Si eso quieres, primero tendrás que ganar los juegos. ¿Juegos? Sí, los del carnaval. Gana los tres juegos y volveré contigo. ¿Y si no? Entonces voy a detonar 5,465 piezas de dinamita esparcidas por todo el carnaval. Sin otra opción, accedí a jugar. Juego uno. Tiro al blanco. Dale a todos los objetivos para ir al siguiente juego. Esto será fácil. Tomé un arco y unas flechas para comenzar. Me las arreglé para atinarles a todos. Bien hecho, hermanito. Hora del próximo juego. En los días 26 a 29, el siguiente juego iba a comenzar. Para este desafío, subí la apuesta. Vas a tener que saltar a cada bloque con éxito. Si te caes, aterrizarás en la lava. Esto no parece un juego de carnaval. Está en Wacky World. Bueno, Max, tú puedes. Crucé lo más rápido y cuidadosamente posible. Casi me caigo, pero al final logré pasar. ¡Woohoo! ¡Fantabuloso! Vamos al juego final. Para el tercer y último juego, vas a jugar Pégale al Wack. ¿Qué? ¿Cómo se juega? Simple. Solo intenta vencerme en combate. Sin más, Wacky me atacó. Y el juego se volvió una pelea. No me quedó más que pelear. Para mi sorpresa, podía tomar escombros del suelo para lanzármelos. Traté de usar mis mandíbulas, pero se teletransportaba lejos. Su telequinesis me dificultó golpearme. Pero cuando pude, mis ataques fueron fuertes. ¡Quieto, Wack! Por suerte, recordé que aún tenía el arco de Wack. Traté de mantenerme lejos para dispararle flechas, mientras él me lanzaba bloques. Esto me dio la oportunidad de restarle salud. Tras la loca batalla con mi hermano, salí victorioso. ¡Buena pelea, hermano! Completaste todos mis juegos. ¡Felicidades! ¡Genial! ¿Entonces vendrás a mi base? Lo que digas. Estoy contigo hasta el final. De la nada, obtuve cinco corazones. ¡Vaya, qué bien! También obtuve la teletransportación de mi hermano. ¡Esto es increíble! En los días 30-33, Wack y yo nos teletransportamos a la base. ¡Vaya! Puedo acostumbrarme a esto. Con otro hermano en la base, tenía que hacerle un cuarto. Le añadí algo de rojo y blanco para que se sienta más como en casa. Es un poco loco, pero me gusta. Como planeaba recibir al resto de mi familia, hice otra habitación. Mientras estaba en ánimo. Al terminar, Wack me dio un dato fascinante. Oye, Max, ¿quieres oír un dato divertido sobre los caimanes? Tal vez. Bueno, te lo diré de todos modos. ¿Sabías que hay un estimado de 1.25 millones de caimanes solo en el estado de Florida? ¿En serio? Eso es muy interesante. Gracias, Wack. Ni lo menciones. Después, bajé a minar todo lo que me fuera útil. En eso, encontré una tonelada de hierro. ¡Perfecto! Podría mejorar mi equipo. Luego volví a la base para fundir todo el hierro para poder hacerme una espada y una pechera. ¡Todo pinta bien para los Crafts! En los días 34 a 36, por fin leí el nuevo capítulo del libro del Rey Momo. ¡Bien! ¡Aquí vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Los amo, chicos. ¿Y bien? Dime, ¿cuál es tu deseo? Que todos vivan en armonía. Hijo, ya eres mayor. La antigua tradición dice que es hora de que ayudes a proteger el poder de nuestra familia. Sígueme. Hay algo que debo mostrarte. Llegamos. El tesoro de nuestra familia. ¡Oh, guau! ¿Qué es? Es la cosa más mágica que he visto. Esto, hijo mío, es el plátano dorado. Contiene los misterios y la magia de todo el universo. También contiene el poder que algún día te pertenecerá. Debe protegerse a toda costa. ¿Y ahora es mi deber? Exacto, pero ten cuidado, porque todo tipo de animales quieren este poder. Bien, así que perdió su plátano dorado. ¿Quién lo tomó? Supongo que lo sabrá en el siguiente libro. En los días 37 a 40, salí a buscar más pistas del paradero del plátano dorado. Entonces, me topé una cabaña de brujas, rodeada por slimes. ¡Oye tú! ¡Ayúdame! ¿Qué quiere? Tengo un grave problema de slimes. Si me ayudas, te daré este mapa. ¿Mapa de qué? ¡No lo sé! ¡Averígualo! Saqué mi arma para luchar. Usando mi espada de hierro, rebané a todos los que pude. Al ser slimes, con cada gran golpe se multiplicaban. Aún así, no me detuve. Usé mi rodada de vez en cuando para destruir a varios al mismo tiempo. Después, usé mi habilidad de telequinesis, levantando y lanzando bloques con mi mente. ¡Fue increíble! Cuando me deshice de la mayoría, usé los rayos de zap y acabé con el resto de los slimes. ¡Ay! Son muy viscosos. Tras eliminar a los slimes, fui a reclamar mi premio misterioso. ¡Bien hecho! A los slimes nunca le agradaron los simios. ¿Simios? De la nada, la bruja se convirtió en un mono y me atacó. Saqué mi arco y comencé a dispararle. Pero me golpeó tan fuerte que volé por los aires. Me teletransporté lejos con los poderes de Wack. Con esa estrategia, pude subir a los árboles, evitando sus grandes golpes. Comenzó a tirarme piedras. Yo respondí con mi telequinesis. ¡Deja de lanzarme hojas! ¡Nunca! Con un golpe final, la cubrí de hojas y la vencí de una vez por todas. Cuando el polvo se asentó, obtuve mi mapa. Debe ser de algo importante. En los días 41 a 44, seguí el mapa hasta una casa extraña dentro de un pueblo. ¿Todo eso para esto? Ay, da igual. Iré a revisar. Entré para descubrir que era gigante por dentro. En comparación a los muebles, yo era una pequeña hormiga. ¡Wow! ¿Me siento tan pequeño aquí? Decidí explorar para descubrir qué secretos ocultaba. Fue impresionante. Se sentía como si me hubiesen cogido. ¡Y estuviera en una casa de muñecas! Al investigar, noté que solo un pequeño porcentaje de los espectadores están suscritos. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! Entonces, escuché risas. ¡Debe ser mi hermanita Minicraft! ¡Sal! ¡Aquí es peligroso! Mini usó sus poderes para volver a su tamaño normal frente a mí. ¡Pero Max! ¡Quiero jugar a las escondidas contigo! ¡No podemos! ¡Tenemos que irnos! ¡Por fin! ¡Ay, bueno! ¡Está bien! ¡Sí! Mini se escondía mientras yo contaba. ¡Un billón! ¿Lista o no? ¡Allá voy! Comencé a buscar a Mini, pero al ser tan pequeña era muy difícil encontrarla. Revisé la pintura e incluso tras el reloj, pero en lugar de mi hermana encontré un cofre. ¡Qué secretos guardas! Lo abrí para encontrar el tercer capítulo del libro dentro. ¡Esto me dirá más del plátano dorado! ¡Te encontré! ¡Oh, rayos! Mini volvió a su tamaño normal y brincó de alegría. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya, pero en casa. Obtuve cinco corazones y poderes de encogimiento por salvar a mi hermana. ¡Wow! ¡Increíble! En los días 45 a 47, reuní a Mini con mis hermanos en la base. ¡Mini Moo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Zopi! ¡Ven! ¡Vamos a jugar! ¡Oh! Mientras ellos jugaban, fui a preparar el cuarto de mi hermana. Lo hice pequeño, con lindos colores para que se sienta cómoda. ¡Muchas gracias, hermana! ¡De nada! Después, por fin hice mi propio cuarto con muchos cofres para tesoros. ¡Todo va mejorando por aquí! ¡Hora de minar un poco! Fui bajo tierra y comencé a cavar. Ahí encontré carbón y hierro. Fundí los minerales para un pico de hierro. Después, incluso encontré unos diamantes. ¡Bingo! Con eso me hice unas botas. Y con el hierro que tenía, me hice armadura adicional. Tanta fabricación me abrió el apetito. Así que salí a buscar animales para comer. Me comí algunas ovejas. Y llevé más a la base. Las puse dentro de un corral. ¡Nos dará comida por un tiempo! Cociné el cordero. Y les di de comer a mis hermanos. Comimos juntos como una gran familia feliz. Espero que algún día toda mi familia esté junta. En los días 48-51, abrí el tercer capítulo del libro del Rey Momo para buscar más pistas sobre el plátano mágico. Veamos qué tienes. He cuidado el plátano por días. ¿Puedo descansar? Pequeño niño tonto, alguien debe cuidar el plátano dorado o caerá en las manos equivocadas. No pedí estar a cargo de esto, papá. Y yo no pedí un hijo tan irresponsable. ¡Te odio! ¡Ya es estúpido, plátano! Hijo, espera. ¡Oye! ¿Qué pasa? Buen intento. Papá dijo que los caimanes son malos. ¿Él también te hizo llorar? Sí. Tal vez solo estaba molesto. Tranquilo. Gracias. Creo que los caimanes no son tan malos. ¿Cómo te llamas? Soy Joy. Yo soy Momo. ¡Te atrapé! ¡Ya verás! Bien. Creo que debo ir a casa. ¿A la misma hora mañana? Claro, amigo. ¿Momo era amigo de un caimán? ¿Por qué ese caimán me era tan familiar? No estoy muy seguro. Tendré que buscar más libros. En los días 52 a 55, estaba tomando un descanso bajo el sol. Ay, perfecto para mis escamas. De pronto, un simio salió de la nada y me atacó. No tuve más opción que defenderme. Saqué mi arma para luchar con él, pero me tomó por sorpresa. Me dio un par de golpes mientras seguía desorientado. Usé mi telequinesis para lanzarle tierra. Luego le lancé rayos. Era grande y siguió asestándome golpes. Estaba muy herido, así que probé mi nuevo poder para encogerme. Lo usé y no pudo verme. Corrí a su alrededor y le di golpes para molestarlo. ¡No puedes verme! Estaba tomando la ventaja, pero me golpeó tan fuerte como pudo y volví a mi tamaño normal. Después de eso, me desmayé. Al despertar, estaba enjaulado dentro de un zoológico. ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Había muchos animales enjaulados, observados por monos para su propia diversión. ¡Mami! ¡Mami! ¡Un cocodrilo! ¡Soy un caimán! ¡Cocodrilo, mírame! ¡Mira! ¡Por aquí! El niño lanzó plátanos sobre la reja para llamar mi atención. ¡Oye, basta! ¡Malcriado! Luego se fueron. Quedé solo a mi propia suerte. ¡Esto apesta! ¡Debo salir de aquí! Busqué la forma de salir, pero la jaula estaba asegurada. ¡No podía romper el suelo ni las barras! ¡No puedo estar aquí! ¡Debo encontrar a mi familia! En los días 56 a 58, estaba atrapado sin ninguna salida. Mientras buscaba algún escape, un amigo cocodrilo se me acercó. ¿Tú también fuiste atrapado? Sí, tengo que salir de aquí. A menos que puedas encogerte, no pasarás por esas barras. Espera, ¿por qué no pensé en eso? ¡Tengo los poderes de Minnie! Entonces, usé mi poder para encogerme y así escapar. ¡Qué diablos! Antes de irme, pensé en los otros animales que estaban atrapados. No puedo dejarlos. ¡Ah, ya sé! Esperé hasta el anochecer para que no me vean. Sin moros en la costa, traté de minar las barras. Pero igual no sirvió de nada. Son muy resistentes. Necesito algo más fuerte. Al buscar, vi una sala de seguridad. Y tenía un pico de diamante. ¡Sí! ¡Perfecto! Volví a mi tamaño normal. Y miné los barrotes con facilidad, liberando a los animales atrapados. Gracias, señor cocodrilo. Soy un caimán, pero de nada. Entonces, un guardia nos vio. ¡Oigan! ¡No se muevan! ¡Ay! ¡Nos vio! El guardia y yo comenzamos a luchar. Para su desgracia, a este punto yo tenía muchas habilidades. Usé la telequinesis de Wack para lanzarle tantos bloques como pude. Cuando quería causarle más daño, usaba mi espada. Aún con toda mi fuerza, este mono era fuerte. Luché tanto como pude, pero era una batalla perdida. No podía seguir. ¡Hora del plan B! Rompí todas las jaulas que pude, liberando a cientos de animales del zoológico. ¡Espera, no! ¡Vuelvan a sus jaulas, animales! Mientras el guardia estaba ocupado, aproveché para huir. ¡Gracias, chicos! En los días 59-61, regresé a salvo, pero me sentí desanimado. No fui capaz de vencer a un guardia. ¿Cómo voy a salvar a mi familia? Entonces, Mako vino muy alterada. ¡Max! ¡Llegó una carta de mi padre! ¡Deberías ir con él! ¡Te ayudará a mejorar tu mordida! ¿En serio? ¿Los pájaros hacen eso? ¡Sí! ¡Es un experto! ¡Nadie está mejor calificado! Bueno, necesito toda la fuerza posible. ¡Me apunto! Seguí a Mako hasta que llegamos a un extraño centro médico. No era exactamente lo que esperaba. ¿Qué es este lugar? ¡Es la oficina de mi padre! ¡Es dentista! ¡Pero le temo a los dentistas! Entonces, el padre de Mako salió a vernos. ¡Hola! Soy el papá de Mako. Puedes llamarme Dr. Mike. ¡Estamos listos para ti! ¡Ah! ¡Salí de ahí tan rápido como pude! ¡Pero Mako me siguió! ¡Max! ¡Regresa! Corrí hasta un pozo de agua y salté para que Mako no me siga. Pero algo me llamó la atención. Lo tomé. Resultó ser un casco hidroeléctrico. Un momento. ¿Esto no era de mi hermano Hydro Craft? En los días 62 a 65, nadé a través del agua en busca de mi hermano Hydro. Como caimán, respiraba bajo el agua y nadaba como delfín. Me era fácil navegar el océano. Pensé que perdí su rastro. Hasta que vi un pez solitario. Disculpa, ¿has visto un caimán por aquí? Si buscas un caimán, debes encontrar las piezas del mapa para encontrarlo. ¿Qué? ¿Cómo hago eso? Te daré la primera pieza si me traes unas algas marinas. ¡Claro! Nadé a un área cercana llena de algas y reuní todas las que pude. Pero mientras estaba en eso, una horda de ahogados me atacó. ¡Busquen las suyas! Comencé a luchar contra ellos como pude. Pero incluso con mis poderes, no tenía experiencia luchando bajo el agua. Eso me dificultó pelear. Intenté usar mi telequinesis, pero la gravedad era diferente. Decidí volver a lo básico con mis ataques de rodar y morder. Vencí al último y volví con el pez. ¡Gracias por las algas! ¡Aquí tienes la pieza que prometí! Con la primera pieza, seguí adelante hasta que un delfín me detuvo. ¿Buscas a un caimán? ¡Sí! ¿Cómo sabes? Lo supuse. Te daré la segunda pieza si me vences en una carrera. ¡Adelante! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Los dos empezamos a nadar. Estábamos codo a codo. Pero el delfín me ganaba por poco. Traté de alcanzarlo evadiendo los obstáculos en mi camino, lo que me permitió cerrar la brecha entre el delfín y yo. Volví al punto de inicio, ganando la segunda pieza. ¡Rayos! Estuve cerca. Toma tu premio. ¡Gracias! Seguí buscando la pieza final, hasta que me topé con un tiburón. ¿Tienes la tercera pieza? Sí, en mi vientre. Permíteme mostrarte. ¡El tiburón me atacó de la nada! En los días 66 a 68, estaba en medio de la batalla con el tiburón. Lo enfrenté con mi espada, pero era poderoso, y sus colmillos causaban daño extra por sangrado. Cambié a mis rayos. Fueron muy efectivos contra él. Finalmente, volví a mi espada para acabar con él de una vez. Le di un golpe final, matando al tiburón. Al morir, dejó caer la pieza final del mapa y el cuarto capítulo del libro. ¡Sí que estaba lleno de información! Ya con todas las piezas, tomé el mapa y salí a buscar a Hydro. Finalmente, llegué a una fortaleza submarina. Mi hermano Hydro Craft estaba adentro. Tranquilo, Hydro. Te salvaré. Derribé los muros de la prisión, y Hydro fue libre. ¡Max! ¡Pero qué gusto me da verte! ¡Ese mono gigante me atrapó aquí! Lo sé, Hydro, pero lo detendré de una vez por todas. ¿Nos vamos? ¿A tierra? No, mejor no. ¡Te haré tu propia piscina! ¡Oh! En ese caso, ¡vámonos! Obtuve cinco corazones y el tridente especial de Hydro. ¡Wow! ¡Soy más fuerte! En los días 69-72, volvimos a la base y me puse a trabajar. Como prometí, hice un cuarto acuático para Hydro, con una piscina incluida. ¡Esta piscina es genial! ¡Bala de cañón! Hydro amaba su nuevo espacio. ¡Métete, Max! ¡El agua es genial! ¡No tienes que decírmelo! ¡Woohoo! Tras divertirnos, volví al trabajo y me dirigí a las minas. Tras una larga búsqueda, encontré diamantes. ¡Justo lo que quería! Al volver, hice más armadura para protección adicional. Al terminar, Mako regresó junto a su padre dentista. ¡Ay, no! ¡El dentista llegó! ¡Vamos, Max! ¡Mi papá es el mejor dentista de todos! ¡Mi hijo tiene razón! ¡No te preocupes, Max! ¡Haré que tu mordida sea mucho más fuerte! ¡Ay! ¡Bueno, está bien! El Dr. Mike le echó un vistazo a mis dientes. ¡Mmm, sí! ¡Ya veo el problema! ¿Cuándo fue la última vez que perdiste? ¡Oiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Es broma! ¡No me comas! ¡Ja, ja, ja! El Dr. Mike me dio una poción. ¡Ten! ¡Bébela! ¡Te ayudará! ¿Qué es? ¿Un enjuague? Hice lo que me pidió y bebí la poción. ¡Mmm! ¡Picosa! ¡Luego me sentí diez veces más fuerte! ¡Guau! ¡Los dentistas no son tan malos! ¿Se quedarían para ayudar a mis hermanos? ¡Claro! Me puse a construir una oficina adecuada para el Dr. Mike. ¡Guau! ¡Eso fue rápido! ¡Es increíble! ¡Gracias, Max! ¡De nada, Doc! En los días 73 a 76, finalmente pude leer el cuarto libro del Rey Momo. ¡Debo saber qué pasó! Eres mi mejor amigo. Me alegra haberte conocido. A mí también. Pero siempre me pregunté, ¿qué dijo tu papá para hacerte llorar el día que te conocí? Bueno, me mataría si te lo mostrara. Pero creo que puedo confiar en ti. Bien, es por aquí. ¡Guau! El poder de esta cosa es increíblemente... Es la reliquia de mi familia. Mi papá dijo que un día consumiré el plátano y lo usaré para gobernar el Imperio Mono. ¿Seguro que es una buena idea? Suena peligroso. Claro. Es mi destino. Gracias por mostrarme esto. ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Mi juego favorito. Yo me escondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Joey, ¿dónde estás? Ya pasó como una hora. Espera. ¿Y el plátano? No, no, no. ¡No puede ser! ¡Ese caimán robó el plátano! ¡Debo encontrar a ese Joey! ¡O mis hermanos estarán en problemas! En los días 77 a 81, busqué pistas del misterioso Joey. En eso, me topé un letrero de un refugio para caimanes. ¿Necesitas huir? Estás de suerte. Ven a quedarte en verano caimán. Deben haber muchos caimanes ahí. Será mejor que vaya. Me dirigí hacia donde indicaba el letrero y llegué a un spa de lujo dirigido por monos. ¿Monos? Esto no me gusta. Caminé para ver más de cerca. Cientos de animales estaban siendo atendidos. Hasta vi una biblioteca que tenía el quinto capítulo del libro del rey Momo. ¡Muchas gracias! Subí a la cima del complejo y encontré a mi hermano Lax descansando. ¡Lax! ¡Qué bueno que te encontré! ¡Ay! Parece que tomó su famosa siesta de 100 días. No podía esperar a que despierte. No me quedó más que intentar despertarlo. ¡Lax! ¡Ya despierta! ¡Lax! Mmm, sí. Quiero más bistec. ¡Esto no funciona! Estaba por rendirme, pero recordé que el Dr. Mike afiló mis dientes. ¡Perdóname! Entonces le di una buena mordida a Lax. Por suerte, la poción del Doc funcionó. ¡Ay! ¿Y eso por qué? ¡Ven conmigo! ¡Este lugar es una trampa del rey Momo! ¡Pero estoy cómodo aquí! ¿Qué te parece la cama de tus sueños en casa? ¿En serio? Bien, iré contigo. Obtuve cinco corazones más y la capacidad de hacer que los enemigos se duerman. ¡Wow! ¡Esto es increíble! En los días 82-84 volví a casa con Lax para construir su cuarto. Prometí que sería cómodo. Iba a necesitar mucha lana. Hice tijeras y reuní mucha de mi corral de ovejas. ¡Ay! ¡Suave como las nubes! Cuando tuve suficiente, trabajé en su cuarto, haciéndolo completamente de camas. Gracias, Maxi. Buenas noches. ¡Tan dormilón como siempre! De pronto, dos animales del zoológico llegaron. ¡Wow! Gracias por haber distraído al guardia por mí. ¡De nada! ¿Te importa si nos quedamos aquí? ¡Queremos ayudarte con el Rey Momo! ¡Claro! Amplié la base haciendo unos cuartos simples. Al terminar, ambos se mudaron. Parecía que les gustó mucho. ¡Ay! ¡Por fin! ¡Todos contentos! Ahora voy a leer el próximo capítulo del libro. ¿Perdiste el plátano dorado? ¡Tonto! ¡Ahora cómo reinarán los monos! Fue un error. Lo siento. Estoy decepcionado. Te dije que no podías confiar en los caimanes. Mis suposiciones de ti eran ciertas. Eres una terrible decepción. Papá, yo... ¡Fuera de mi vista! ¡Nunca vuelvas a esta jungla! Momo fue desterrado por su padre. ¡Diablos! ¡Joy no quiso lastimarlo! ¿Verdad? En los días 85-88, seguí mi búsqueda del plátano dorado. Debo encontrar a Joey. ¡Él debe saber toda la verdad! Estaba buscándolo cuando vi un pueblo siendo atacado por saqueadores. ¡Oigan! ¡Dejen al pueblo en paz! Con mi nuevo tridente, acabé con los saqueadores uno por uno. Tenían ballestas para luchar desde lejos. Por suerte, también podía lanzar mi tridente. Se los arrojé a los saqueadores, venciéndolos de una vez. No eran rivales para mí. Tras mucha pelea, derroté al último saqueador. Al buscar en los restos, noté que uno dejó caer el sexto capítulo. ¡Otra pista! ¡Genial! Estaba por ver el libro, cuando de pronto vi a mi hermano Groat con más saqueadores. ¡Oye! ¡Se llevaron a mi hermano! El libro tendrá que esperar. Lo seguí de cerca, hasta llegar a un puesto de saqueadores. ¡Wow! ¿Qué es este lugar? Quizá hoy perdimos la batalla, pero mañana, esos aldeanos no sabrán qué los golpeó. ¿Groat? ¿Qué crees que haces? ¡Max! ¿Qué hago yo? ¡Tú eres el que atacó a mis hombres! ¡Es por eso que perecerás! ¡Hombres, entren! Y así la pelea comenzó. Por suerte, los saqueadores nos dieron espacio. Esto era entre hermanos. Enfrentamos nuestras enormes mandíbulas y feloces rodadas. Los ataques de Groat igualaban a los míos. Usé mi telequinesis para lanzarle bloques encima. Por desgracia, Groat tenía más trucos. Lanzó bolas de fuego para chicharrarme. Las evité lo mejor que pude. Y usé todas mis habilidades para dañarlo golpe a golpe. Después de tanto, finalmente pude vencer al Caimán Rojo. ¡Tal vez así entres en razón! ¡Creo que desataste algo! ¿Qué haces con este ejército? Los aldeanos contrataron monos para destruir nuestro puesto. Los saqueadores estaban enojados y querían justicia. ¡Soy el único que entiende cómo se siente! ¿Dijiste monos? El Rey Momo debió planear esto. ¿Y culpaste a los aldeanos? ¡Son inocentes! ¿Rey Momo? ¡Eso me enoja! Toma a tus hombres y vengan a mi base. ¡Derribaremos al Rey juntos! ¡Eso suena muy bien! ¡Genial! ¡Espera! ¡Wow! Al reclutar a mi hermano, gané cinco corazones y podía lanzar bolas de fuego. En los 10.82 a 91, volví a mi base con Groat y su gente. Nuestros hermanos estaban felices de ver a Groat, pero le temían al resto. ¡Tranquilos! ¡Ellos vienen con Groat! Hice un cuarto para los saqueadores. Luego hice el de Groat como su base. Era su color favorito, el rojo. ¡Me enoja lo mucho que amo este cuarto! ¡Aaah! Después aproveché para leer el último libro del Rey Momo. No tengo a dónde ir. ¡Haré que los caimanes paguen por esto! Con mi fuerza, Joey no tendrá oportunidad contra mí. ¡Atención, hombres! Hoy recuperaremos lo que es nuestro. ¡Hee-haw! El plátano dorado que nos fue robado hace tantos años volverá a mí. Así mi padre me reconocerá como su hijo. ¡Hee-haw! Cuando terminemos, los caimanes pagarán por el dolor que causaron. ¡Hee-haw! Ah, así que fue la traición de Joey lo que lo llevó a este camino oscuro. Debemos encontrar ese plátano primero. En los días 92 a 94 seguía en la base. Y Minnie vino a verme. ¡Oye, Max! ¡Dime, Minnie! Estuve pensando. Me alegra que estemos todos juntos, pero extraño a Hexcraft. Lo sé. Yo también. Es la única que falta. Entonces, Mako llegó. ¡Max! ¡Vi algo extraño! ¡Quizá quieras ver! Estaba volando y vi todo un bosque lleno de árboles muertos. Ah, es extraño. Iré a ver qué pasa. Fui en la dirección que Mako señaló. Eventualmente llegué al bosque muerto. Caminé y llegué a una mansión aterradora. ¿Qué es esto? Sin aviso, un grupo de simios verdes me atacó. ¡Ay! ¡Mono zombies! Para enfrentarlos, tuve que usar de todo. Habían demasiados, pero gracias a mi nuevo guantelete, pude lanzarles fuego, achicharrándolos. Tras vencer a tantos como pude, oí una voz dentro de la mansión. Corrí para encontrar a mi hermana Hexcraft. ¡Hex! ¡Él es tú! ¡Vámonos! ¡Hay zombies por doquier! Oh, eso. En realidad fue mi nigromancia que salió mal. Espera. ¿Eran tuyos? Vaya, no me gustaría pelear contigo. ¡Son muy fuertes! Gracias. Estuve practicando. Toda la familia te extraña. Nos esperan en la base. Sígueme. Sí, como sea. Ya estamos todos juntos. Busquemos a papá. ¿Papá? ¿Qué tiene que ver él en esto? Papá tiene el plátano dorado. Espera. ¿Él es el viejo amigo del rey Momo, Joy? En los días 95 a 96 volvimos a casa y le pregunté qué sucedía. Para mi sorpresa, me dio otro libro llamado Joy 1. Papá me dio esto hace mucho, ya que soy la hermana mayor. Deberías leerlo. Gracias por mostrarme esto. ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Mi juego favorito. Yo me escondo. Uno, dos, tres, cuatro. Lo siento, Momo. No puedo dejar que los monos se apoderen del mundo así. Papá tomó el plátano para que los monos no lo usen para dominar el mundo. Supongo que eso molestó a Momo. No, ellos eran amigos. No sabía que el plátano sería usado para el mal. Papá está en problemas. Bueno, todos los hermanos están aquí. Puedo lanzar un hechizo que nos ayude a encontrarlo, pero necesito tiempo. ¡Tú dale! Antes de empezar, toma. Me arrojó una poción, dándome cinco corazones y una misteriosa poción. ¡Wow! Gracias. Pero, ¿y esta poción? Es un hechizo experimental en el que trabajo, pero tal vez te saque de un apuro. En los días 97 a 98, mientras Hex trabajaba en su hechizo, decidí expandir la base por última vez. Iba a necesitar materiales, así que fui bajo tierra para minar todo lo que pude. Reuní mucha obsidiana e incluso encontré diamantes. ¡Es mi día de suerte! Ya con todo lo necesario, volví a la superficie y trabajé en el cuarto de Hex. Le di un toque gótico. La obsidiana que junté me sirvió de mucho. Tras completar el cuarto de Hex, me hice más armadura con los diamantes y me abastecí de comida. Al fin, mi base estaba completa. ¡Se siente como en casa! Entonces, Hex vino a verme. Mi hechizo está listo. Ven para comenzar. La seguí. Mis hermanos estaban listos en un círculo. Me uní para esperar indicaciones. Muy bien, chicos. Ahora piensen en papá. Hice lo que dijo y concentré mi mente en papá. Eso tenía que funcionar si queríamos encontrarlo. Y al plátano dorado. Para darle fin a este mal tan grave, llévanos con nuestro padre. De pronto, un mapa cayó del cielo y cayó en el centro del círculo. ¡Wow! ¿Eso funcionó? Justo cuando todo iba bien, una manada de monos llegó y nos atacó. Nos encargaremos. Ve antes de que sea tarde. Gracias, hermana. ¡Por todo! Tomé el mapa y corrí. Mientras mis hermanos eliminaban a los monos. En el día 99, llegué a la ubicación del mapa. Descubrí una misteriosa cueva. Papá tiene que estar por aquí. Entré y el lugar era enorme. En lo profundo de la cueva estaba el plátano dorado en todo su esplendor. Corrí directo hacia él. ¡Wow! ¡Es bellísimo! ¡Max! ¿Qué haces aquí? ¡Papá! ¡Te necesitamos! ¡El rey Momo busca el plátano dorado! Mi viejo amigo. Lo siento mucho por todo lo que tuvo que pasar. No quise lastimarlo. Creo que es hora de que destruyamos el plátano para siempre. ¡Rosy, yo tengo algo que decir! De pronto, el rey Momo llegó. Entrega lo que es mío, Joey. ¡Momo, no quise lastimarte! ¡Este poder no puede ser de nadie! ¿Por qué creerte? Solo lo dices para quedártelo. El rey Momo atacó a mi papá, hiriéndolo. ¡Papá! Mientras estaba distraído, el rey Momo tomó el plátano dorado. Por fin, cumpliré la profecía de mi padre. Se comió el plátano, dándole una nueva y poderosa forma. ¡No! ¡Soy imparable! ¡Mi primera orden del día es derrotarte! Mi papá estaba muy malherido, pero sabía que tenía el poder de todos mis hermanos de mi lado. ¡Prepárate para enfrentarte al poder de la familia Kraft! Comencé a levantar y arrojarle rocas. Eso fue útil, pero sabía que necesitaría más poder. Saqué el guantelete de Grat, golpeando a Momo con fuego. Después, saqué el tridente de mi hermano Hydro, arrojándoselo tanto como pude. Aún así, Momo seguía en pie. Era como si fuese inmune al daño. ¡Veamos si aguantas el rayo de Zap! Lancé varios rayos, pero apenas se inmutó. Aún con todo eso, estábamos parejos. Ni el rey ni yo íbamos a retroceder un paso. ¡Debo tomar la ventaja! ¡O estaremos luchando por siempre! Entonces, recordé que Hex me dio su poción experimental. No sabía lo que haría, pero no había de otra. ¡Toma esto! Le arrojé la poción a Momo. Para mi sorpresa, volvió a la normalidad. La poción selló los poderes del plátano dorado. ¿Qué pasó? ¡Oh no, Joey! ¡Me convertí en un monstruo! Perdón por todo el dolor que te causé. No, ahora veo por qué quisiste sellar este poder. Es demasiado como para controlarlo. Gracias por ayudarme a entender. Y con eso, ¡el mundo fue salvado! ¡Woohoo! No olvides descargar Yajaja usando el siguiente enlace gratis. Gracias Yajaja por patrocinar el video.